Amados hermanos, una vez más saludarlos con la paz del Señor, bendecir sus vidas. Nos hemos dirigido ya a lo que es el trabajo de nuestro hermano Samuel. Te están viendo en Bolivia y en el mundo entero. Saluda las camas, hermanos. Vamos a saludarlos. Y vamos a bendecir a la vida de nuestro amado pastor también desde este punto de la ciudad de Covija. Hermanito Samuel, yo te he venido mucho adelante con esas palabras de bien tu hermano. Hemos venido a tu trabajo, hermano, a poder visitarte y también conocer el sentido de tu corazón en la vida. Bueno, hermano, yo los bendiga mucho. Yo los bendiga a cada uno de ustedes, cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento. A nuestro siervo Dios Altísimo que ha podido en este tiempo, a poder visitar esta nación, de Bolivia, poder salir. Esa palabra perfecta y por eso yo agradezco al Señor en este tiempo, amados hermanos, hermanas, en este momento. Por eso agradecí este pequeño trabajo y sorprendió un poco así, pero hoy día sí, hermanos, amados hermanitos, yo los bendiga mucho. Y así poder agradecer al Señor, poder agradecer a nuestro amado pastor Ricardo Claude que ha podido en este tiempo. Esa palabra tan hermosa lo puede dedicar también a poder salir a las naciones, esas palabras que están saliendo ahora. Quisiera en este momento poder alentarles cada uno de sus vidas, mis hermanos tal vez están en desierto, tal vez están pasando pruebas, pasando dificultades. Quisiera alentarles cada uno de sus vidas, que en este tiempo que el Señor puede preparar ese evento. Además, poder alentarles y que pueden fortalecerse en este tiempo con esas palabras que cada día a día que se va predicando a través de televisión, a través de radio, a través de los cultos también cada día. Y que pueden comunicarse, pueden alentar sus vidas, que pueden levantarse para la familia entera. Aquí las vidas tal vez están entre ellos, ya tal vez apartados del Señor, pero hoy día ahora en este tiempo estamos en tiempos de prueba, pero tenemos que levantarnos a poder seguir a darse en el camino del Señor. Bien, hermanito, que el Señor te bendiga mucho hermano. De esa manera nos despedimos y volvemos a celebrar. De esa manera nos despedimos y volvemos a celebrar.